¡Hola amigos de ropademuñecas.com! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy vamos a realizar el unboxing de esta linda muñeca esta muñeca es una Barbie totalmente articulada es una Barbie gordita o una Barbie curvy como lo conocen es una Barbie que tiene muchas curvas y a mi la verdad en lo personal me encanta es una Barbie más realista y tiene más articulaciones que nunca es lo que dice la caja y bueno vamos a ver cómo es esta muñeca me encanta el tema de las articulaciones porque así podemos realizarle fotos más bonitas y bueno acá nos muestra, dice que es una Barbie bailarina el precio fue de 99.90 que es aproximadamente unos 30 dólares ok, pero estaba en oferta así que por eso la compré y me salió aproximadamente unos 22 dólares acá dice las bailarinas son expertas en muchos estilos incluyendo jazz, ballet, tap, baile moderno y hip hop entonces vamos a ver cómo es esta linda muñeca a mi me encanta el rostro y bueno vamos a ver las articulaciones que tiene porque me parece que tiene más articulaciones que las Barbies anteriores yo no soy muy fanática de las Barbies pero ahora viendo estos nuevos modelos me empezaron a gustar así que creo que por ahí voy a empezar a coleccionar algunas y bueno si tú deseas que programe proyectos para este tipo de muñecas tanto la Barbie convencional como este tipo de Barbies Barbies curvis escríbeme ahí en los comentarios para poder programar proyectos para este tipo de muñecas vamos a retirar entonces los precintos de seguridad pues tiene varios acá y bueno ya salieron y el rostro me encanta el rostro es súper bonito y bueno acá también tiene unos plastiquitos unos precintos vamos a cortarlos con tijera para poder retirarlo del plástico acá cortamos y tiene la cabellera lisa es una cabellera entre rojiza y fucsia que está súper bonito la caja también tiene un dibujo súper colorido me gustan los colores así fuertes y bueno ahora sí podemos ver acá la muñeca vamos a retirar esto acá los plásticos la cabellera es corta y vamos a ver y vamos a ver las articulaciones que tiene miren se doble la rodilla totalmente también el tobillo los codos y el torso esto está súper para poder hacerle las fotos y acá podemos hacerle varias posiciones me encanta también el acabado de la ropa bueno barbie siempre se ha caracterizado también por estos detalles en la ropa tiene muy buenos acabados y podemos hacerle los movimientos que deseemos tiene muchas articulaciones tanto en las muñecas en los brazos en los antebrazos como pueden ver así podemos realizarle las posiciones que deseemos y esto está súper para tomarle fotos y es mucho más fácil de hacerle las posiciones que las otras muñecas como las muñecas blight por ejemplo vamos a retirarle la ropa ya que siempre retiro la ropa a mis muñecas ya que me gusta ver el tipo de confección que tiene la ropa y también para que vean las articulaciones acá no se ve muy bonito pero como siempre para tapar así que las articulaciones no se van a optar tiene articulaciones en la rodilla en los tobillos en las caderas en el torso como pueden ver acá en las muñecas en el brazo en el antebrazo esto está súper y la ropa acá es un legging parecía jean pero no es un legging que tiene estos detalles de desgastado y se lo colocamos ahorita nuevamente y esto está súper me encanta este tipo de muñecas que son mucho más realistas al menos para mí y el rostro también es súper dulce y bueno también tenía esto de complemento que es una radio que antes se usaba mucho en los 90 y usaban cassettes pero este tiene acá como que un iPad incorporado y bueno chicos si ustedes desean proyectos para este tipo de muñecas escríbeme ahí en los comentarios y también sus zapatos tiene el logo impreso en la planta así como pueden ver y bueno chicos quería enseñarles esta muñeca y si quieren proyectos ya saben escríbanme para poder programarlo yo me despido hasta un próximo proyecto yo soy Karina y esto es ropamuñecas.com chao chao y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!